Hola, soy tu amiga Carla, gracias por haberte suscrito a Curiosidades y Más, y hoy te presentamos Aitana Derbez derrite a fans en su primer día de trabajo en el reality de Viaje con los Derbez 2. La pequeña Aitana Derbez, la hija de Eugenio Derbez y Alexandra Rosaldo, apareció en un video con su familia, compuesta por sus papás y sus medios hermanos, Badir, José Eduardo y Aislin Derbez, quienes están trabajando ya en la producción del reality de Viaje con los Derbez. Aitana Derbez se robó todas las miradas ya que lució como toda una princesa de Disney en su primer día de trabajo junto a sus medios hermanos y sus papás. Aitana Derbez apareció con un vestido amarillo a juego con una diadema de color amarillo con lo cual lució adorable. La mamá de Aitana Derbez, Alexandra Rosaldo, presumió mediante sus historias de Instagram algunos videos de la familia reunida y conviviendo antes de realizar una de las grabaciones para el programa que próximamente se estrenará en la plataforma de Amazon. Durante las grabaciones, Eugenio Derbez y Badir elogiaron a Alexandra Rosaldo. ¡Qué guapa! ¡Qué agradable! ¡Qué exótica! Le dijo Eugenio Derbez a su esposa, ante lo cual Badir resaltó que exótica es un calificativo que suena como echando piropos en la calle. Él y su papá comenzaron a dedicarle más piropos a Alexandra Rosaldo. ¡Qué agradable! ¡Qué preciosa! ¡Hola princesa! ¡Qué bonita! ¡Hola bonita! Le dijo Badir a su madrastra haciéndola reír. ¡Qué exquisita! añadió Eugenio Derbez. ¡Ay cállate! le dijo Alexandra Rosaldo a su hijastro y a su esposo. La cantante dirigió la atención hacia su hijastra y hacia su pequeña hija quienes estaban sentadas al lado de ella. ¡Mira qué guapas más guapas! comentó Alexandra Rosaldo enfocando la cámara hacia Aislin Derbez y su hija Itana. La pequeña Itana Derbez se robó el protagonismo en los videos que compartió su mamá. Y es que la pequeña es comparada con la modelo Kendall Jenner y por supuesto con su hermana Aislin Derbez. También se parece mucho a su abuelita Silvia Derbez, quien fue una de las principales actrices de la época de oro del cine mexicano. Los seguidores de la familia Derbez no tardaron en reaccionar ante los videos que Alexandra Rosaldo compartió. La hija más pequeña de Eugenio Derbez, Aitana, se ha robado el corazón del público. Y es que la niña de solo 6 años se ha hecho famosa gracias a su carisma y encanto. El comediante y su esposa Alexandra Rosaldo suelen presumirla en redes sociales. La menor formará parte de la segunda temporada del reality familiar junto a Eugenio Derbez, Alexandra Rosaldo, Aitana, Aislin, José Eduardo, Badit y hasta Fiona, la mascota. ¿Y tú qué opinas de lo que publicó Alexandra Rosaldo? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video regálame un me gusta, compártelo con tus amigos y familiares y no olvides suscribirte a este canal. Te espero en el siguiente video. ¡Gracias!